El rey Felipe VI ha pasado este lunes a la acción en la inauguración del XXIII Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar. El rey Felipe VI mandó un mensaje de apoyo y fuerza a los españoles pidiendo no caer en el pesimismo. No podemos caer en el pesimismo. Es muy importante no perder de vista que la salida de la crisis supondrá también afrontar los retos que ya existían, y siguen ahí como la cohesión social y la revolución digital, habrá que poner en juego los valores firmes, intemporales, de libertad de humanismo que encarne a la empresa familiar, y velar para que el realismo necesario no termine cerrando el paso al optimismo, ha señalado Felipe VI. Nadie duda de que el 2020 está siendo un año difícil, pero no podemos caer en el pesimismo. Sin duda, este virus representa un inmenso reto histórico para España, como para la UE y todos los países, en su papel interno y de cara al panorama mundial post-COVID-19, no solo para recuperarnos de su impacto, de los daños que ha generado, sino también para afrontar los retos que ya existían, que siguen ahí y que quizás no han hecho más que agrandarse o hacerse aún más urgentes, como son la sostenibilidad medioambiental y el riesgo climático, la mayor cohesión y equidad social, la revolución tecnológica digital o la gobernanza, y cooperación tanto económica como política e institucional en los grandes asuntos globales, aseveró el Rey, es en momentos como estos cuando las instituciones, las empresas y las familias, tienen que demostrar su capacidad y voluntad para unir fuerzas, y encontrar soluciones que procuren atender tanto corto como al medio y largo plazo, insistió su majestad. ¡Gracias!